Bienvenidos a las últimas noticias de la tarde. Recuerde que usted podrá informarse en pocos minutos y de inmediato les contamos que el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, acompañado por el ministro de Justicia, Vicente Ceballos, además de Tuesta, Sol de Villa presentaron las principales propuestas para plantear una reforma política que serán evaluadas por el Ejecutivo. Uno de ellos indica que se buscará tener un Congreso bicameral para el Bicentenario de la Independencia del Perú en el 2021 sin posibilidad de reelección. Otro aspecto que incluyeron en el informe señala que la inmunidad parlamentaria debería ser levantada por decisión de la Corte Suprema y no por el propio Parlamento. También plantean paridad y alternancia de género en partidos políticos. También señalan que estarán impedidos de postular a cargos públicos las personas que tengan una sentencia condenatoria en primera instancia. La comisión, que fue formada por el presidente Martín Vizcarra y presidida por Fernando Tuesta Sol de Villa, presentó su informe luego de unos dos meses de trabajo al Ejecutivo en el pasado 4 de marzo. Y ahora les contamos que hoy en el Congreso de la República presentaron una nueva bancada que se denomina Concertación Parlamentaria, conformado por Juan Cheput, Gierbel Violeta, Salvador del Solar, Pedro Olachea, Julio Rosas y Jorge Castro. El ex ministro de Justicia Salvador Heresi señaló que han logrado un esfuerzo de concertación con los nuevos integrantes de la bancada y aclaró que buscan romper con los moldes de la política tradicional y separarse de aquellos que hacen política por interés personal. Seremos una bancada vigilante, prepositiva y opositora a lo que perjudique al país, agregó Heresi. Ahora les contamos que la sana penal permanente de la Corte Superior suspendió hoy la audiencia en la que la defensa del congresista Edwin Donaire sustentaría su apelación a la condena de cinco años y seis meses de prisión que se le impuso por robo de combustible en el ejército. Tras escuchar los alegatos de la defensa de dos de los 10 sentenciados, el presidente del tribunal, el juez supremo César San Martín, dispuso a que la diligencia continúe mañana a las 8 y 30 de la mañana. En ella recién participará el abogado del parlamentario de alianza por el progreso César Nakazaki. Donaire estuvo implicado en el caso Gasolinazo, en el que la Fiscalía demostró que hubo apropiación irregular de combustible asignado a la primera brigada de las Fuerzas Especiales del Ejército y la Región Militar Sur, que integraba el entonces general Edwin Donaire. Los hechos ocurrieron entre enero y noviembre del 2006. Además, el Poder Judicial ha pedido al Congreso levantar la inmunidad de Donaire a fin de que se haga efectiva su condena. Y ahora les contamos que el Ministerio Público tomará hoy el testimonio de los policías que brindaron seguridad al congresista de Acción Popular, Johnny Lescano. Esto como parte de las investigaciones por la denuncia de acoso sexual en contra del parlamentario por parte de una periodista. La fiscal especializada en el caso de violencia contra la mujer en Lima, Katherine Borrero Soto, detalló que tomará el testimonio de estos agentes de resguardo a quienes Johnny Lescano señaló que les encargaba su celular. Ahora les contamos que la vicepresidente y congresista Mercedes Arauz consideró este miércoles que las remuneraciones de los legisladores se deberían actualizar y reajustar de acuerdo con el costo de vida del país en la actualidad. Un congresista mal remunerado es la tentación para los lobbies, es la tentación para que alguien haga trampa. Los que no hacemos la trampa, por supuesto, no queremos estar en eso y consideramos que debería haber un pago justo, una buena remuneración, señaló Arauz. La congresista aclaró que no está pidiendo un aumento sino está promoviendo sincerar las remuneraciones. Estas declaraciones se dieron por los cobros irregulares por semana de representación y por la falta de rendición de cuentas por esta semana que han realizado algunos congresistas. Ahora les contamos una muy buena noticia y es que la periodista Cecilia Valenzuela, directora de nuestro diario, recibió esta tarde la condecoración Ángela Ramos del Colegio de Periodistas de Lima. Hasta las instalaciones del diario llegaron el decano del mencionado colegio Ricardo Burgos y Víctor Urquiaga, director secretario del colegio, para otorgarle el reconocimiento. Primero, muchísimas gracias. Es un honor. El Colegio de Periodistas de Lima, en efecto, ha tenido muchas mujeres activamente en la dirigencia, pero esta decisión de premiar mujeres periodistas en todo el espacio en el que les han otorgado en esta última oportunidad es la expresión del compromiso que los periodistas tomamos en este tema tan álgido que en estos tiempos golpea a nuestro país, donde el feminicidio se agudiza porque los hombres de segmentos poco educados no soportan que las mujeres se independicen, sean autónomas, estudien y se valgan por sí mismas. Y entonces la respuesta de muchos casos, desgraciadamente, es matarlas. Y eso es algo que nosotros como líderes de opinión tenemos la obligación de combatir. Les agradezco muchísimo, es un honor total y me encanta compartirlo con todo mi equipo de Perú 21 que está aquí, porque este premio es un premio a Perú 21 también. Felicitamos a nuestra directora por este reconocimiento y también a todas las periodistas mujeres del Perú. También no queremos irnos sin invitarlos a que ustedes vayan a www.peru21.pe para que puedan disfrutar de toda nuestra programación, entrevistas, información de deportes y también de la investigación que se hace en nuestro diario. Nosotros nos vemos en la próxima edición y recuerda estar bien informado para emitir sus propias opiniones. Buenas tardes.